Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó, es pa' nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, sabes Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás De los corridones originales de su compita Nathaniel Cano Ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal Dicen que pa'l nareco Sol es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI en los ochentas Fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros bien arriba Acá por Califa Bien, bien, bien Con una rolita La desagüertice al parque Suena en las bocinas Naciendo cansado Caraba en el vaso Parato Si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quite Y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando El bocorrapado JN86 Con el motor bien arreglado Ruleteando un rato Por el día chamba Por la noche Me destrampo Así me la paso Con todos los bebés El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companato Los hijos De García Ya Clica Ven o ventilar Ego siniquera Transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando Ladeando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Compacurro al tiro Con su gente anda chambiando En mi que el respaldo Grandes mando El cuello tan nuado Varias rayas que recutan Por andar debajo Cuando no han fiestado Tomando un vaso Para B4 en lo dado Aquí me despido Orjándonos o verdicel Pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dice que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Comba Cantaná el cano viejones HP compadre Bueno Rancho Mente los premios Sequejo Corrido Corrido Tomado Vamos a ver que me sale compadre Muchos cabrones Que me tiran Pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy Y con las prendas en oro No confío en morritas Por eso no me enamoro Los consejos de mi padre Eso sí los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito No me enamoro El dinero trae problemas Y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno Cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre Para qué sirve Benito Cierra bien esa bocota Que así te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle A cometer delitos Muchos se han equivocado Y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado Pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas Y traiciones que me han dado No se crean verga perros Aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado Y de espantos bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una verita Pa' que se pase de vivo Pónganse truchas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los Césermes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi vida entera Y en eso estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Dime hola para él Bad Bunny baby Para mi gente linda de México Puerto Rico Latinoamérica Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no Le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada Y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa ¡Viva México! Dice que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI En los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los fierros bien arriba Acá por Califa Nunca tuvo miedo a nada Pues desde niño andaba en Londeada Le gusta quemar la mota Con todos sus camaradas Y a gusto se la pasa En caliente fue creciendo La escuela de calle Me dio bastantes habilidades Para destacarme No conozco otra forma de trabajar A mi padre en la mente Siempre voy a llevar F1 o el teporro La clave que trae el morro Por la H7 se nos mira Por la H7 nos mira Y aunque no ande de placoso También me doy a notar Batallando le encontré el camino Gracias padre Cholo Sabes que contigo siempre altero Un abrazo mando al cielo Para un querido amigo Carnalbón 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 Te nos cuesta en el camino Con un gallo me relajo Con un chérrim Me destrampo En los antros desfrotando De buena gente rodeado Y así todo sale bien Cuando menos pensaba enredado En la mafia me encontraba La vida no está pelada También hay que echarle ganas Nadie te regala nada Cuando me incliqué Yo ya sabía Que tenía que dar mi vida Por el jefe se tenía Cumpliré lo que me dejan Mientras Dios me preste vida Pa' la papa saco yo todos los días El pellejo es el que rifa La palabra es importante Los huevos van por delante Y de modo hay que rajarle Eso yo lo sé muy bien Cortedad es la que me acompaña También la corta pajada Precauciones adecuadas Que me tomo pa' la chamba Para que lo sepan lacras Y el respaldo de todita la plebada Unos gallos en la arena ¿Por qué no? También festejan Los la costa ya por sierra Estos no se me despegan Al modo que debe ser Nos vamos hasta el valle del centro Compa Alan Jalele compa Jorge No soy lo que quieran ver No soy lo que quieran ver Cambiarán pues Cambiarán pues Se han tomado marihuana ¿Y qué? Hoy no me das de comer Yo tengo porque logré Y aún sigo siendo el más loco Hablan de mí pero ¿y qué? Me los tomo yo sé bien Guacha como te me atrasas Pues soy el mejor De donde sale no hay dos La juegan a los crecidos Son más falsos que su estilo Pero no sé ¿Y qué? Brindemos por los que hoy Saben bien cómo y quién soy Que se va a tallar Don chico Pero el camino está fijo Hablan de mí pero ¿y qué? Ellos son peores lo sé Quien tiene la primer piedra Quien tenga vida perfecta No sé ¿Y qué? Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la ropita y la clica No se me agüita Las onzas se las invita Y pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégese un baile Con la niña de allá Con copque nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas Yo soy su papá Copque que en las pipas La gente viene y se atiza Los Versace emprendí Viste varias naves Es que mal de arreglar en el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Poros, corridos, tumbados, viejones Sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente Siempre en mi línea Hay una línea Que se va a despertar No se me agüite Mejor pegue Si un baile Con la niña de allá En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan Que no puedo Porque saben Que las puedo Y varios diamonds En el pecho Son los que lucen este viejo Con la mirada Hace el cielo Y los pies puestos En el suelo Y los pies puestos De los corridones Originales de su compita Natanel Cano Ahora Herencia de patrones Y los hijos de García Jálese carnal Yeah Dicen que pa'l Narejo Solo es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI En los ochentas Fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros Bien arriba Acá por Califas Bien, bien, bien Vida Con una rolita La desagüertice Al parque Son en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso Palato Si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita Y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando El bocorrapado YN86 Con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche Me destrampo Así me la paso Con todos los bebés El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companato Los hijos De García Ya Clicaché Peno ventilare Gospini Que era transitando Con ojos tombados Bendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambiando M que el respaldo Grandes mando En el cuello tatuado Varias rayas que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando un vaso Carabe cuatro en lo dado Aquí me despido Orjando en oso verde Y celpa ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Antanael Cano Viejones H.P. Compadre Puro Rancho Mil del hombre Mio Se criajó Sincronización Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida, o de la mía No fuiste un momento, y te agradezco Pero no eras mía, y lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante El guachame, lo estás llenando de mensajes Ella no llame, que el amor también se vuelve Yo te lo recordé Leo Verde, nada No fue mucho tiempo, no me arrepiento Eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante El guachame, lo estás llenando de mensajes Ella no llame, es Que el amor también se vuelve Odio, recordé Música 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 Pacas verdes, duplicados Y aquí andamos El negocio está redondo Y me la paso en mi camarón Ruleteando El dinero no ha cambiado Mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un Roll Roy Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos por si hay lío Mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Dice Natana del Cano, viejones Ay, ay, ay Música Mancha nuestro nombre Pero tenemos las metas en el cielo Serio, sielvo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa New York Que es un cantón Me gasto transfería en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro Con los míos Por si hay lío Mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me la paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México Ya A Gana Mi nueva vida, mis carros nuevos, también un nuevo yo Mi casa nueva, nuevos amigos, si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza, y el tiempo avanza, ya aquí estoy No, que no les digan que no pueden yo, sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro, yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Y porque andamos bien recios viejones, puro Nathanael Can Mi nueva novia, mi nueva ropa, también un nuevo yo Ralex brillantes, cadenas largas, si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza, y el tiempo avanza, ya aquí estoy No, que no me digan que no puedo yo Y aunque les pese, ya no sé quién soy Y si el camino también se quedó marcado, pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie En esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro, yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Música 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 Música